Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos Yo le reconoceré. La historia detrás del himno Fanny Crasby Fanny nació el 24 de marzo de 1820 en el seno de una familia muy pobre. A las seis semanas de vida, sufrió una inflamación en sus ojos que fue agravada por un mal tratamiento médico, resultando una ceguera permanente. Su padre murió cuando ella tenía solo un año, quedando al cuidado de su madre y su abuela quien, meciéndola, prometió ser sus ojos. Ambas mujeres, devotas creyentes, educaron a Fanny en los principios de la fe cristiana. Fanny se casó con Alexander, también ciego, y tuvieron una hija que falleció durante la infancia. Fanny nunca vio su ceguera como un descuido de Dios. Por el contrario, le agradecía abiertamente por la manera en que la falta de visión le había abierto puertas para servirle en maneras que no hubiera sido posible de otra forma. No se había propuesto convertirse en una compositora prolífica de himnos. Solamente quería una educación para llegar a ser útil. Pero Dios tomó su ofrenda y la usó para la edificación del cuerpo de su iglesia. En cierta ocasión, alguien quiso consolarla por la tragedia de ser ciega. A lo que Fanny respondió. Ni por un momento, en más de 85 años, he sentido el más mínimo resentimiento contra Dios, porque siempre he creído que el buen Señor, en su infinita misericordia, de esta manera me consagró para la obra que todavía me permite realizar. Si mañana me fuera ofrecida la vista terrenal perfecta, no la aceptaría. Puede ser que no hubiera cantado los signos de alabanza a Dios si otras cosas hermosas o interesantes me hubieran distraído. Cuando recuerdo cómo he sido bendecida, ¿cómo puedo replicar? Puede que la oscuridad arroje una sombra sobre mi visión externa. Pero no hay ni una nube que pueda detener la luz de la esperanza de un alma confiada. Cuando llegue al cielo, lo primero que veré gustosa será el rostro de mi Salvador. Fanny Crasby, la dama ciega, que sí podía ver la gloria de Dios, escribió más de 8.000 himnos. Entre los que se encuentran, yo le reconoceré y dime la historia de Cristo. Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar. En la otra ribera al Redentor conoceré, su sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocerme, redimido a su lado yo estaré. Bien podré reconocerme, bien podré reconocerme, por las huellas de los clavos lo sabré. Oh, los santos cantando bienvenida me darán, al llegar a la gloria al nuevo hogar. Viviremos por siempre en perfecta comunión, pero antes quiero ver al Salvador. Yo podré reconocerme, bien podré reconocerme, redimido a su lado yo estaré. Bien podré reconocerme, por las huellas de los clavos lo sabré. Con vestidos y mancha por las puertas me guiará, a ciudad donde llanto no habrá. Gozaré con los santos alabanzas entonar, más primero a mi Cristo contemplar. Yo podré reconocerme, bien podré reconocerme, redimido a su lado yo estaré. Bien podré reconocerme, por las huellas de los clavos lo sabré. Con vestidos y mancha por las puertas me guiará, a ciudad donde llanto no habrá. Gozaré con los santos alabanzas entonar, más primero a mi Cristo contemplar. Yo podré reconocerme, bien podré reconocerme, redimido a su lado yo estaré. Bien podré reconocerme, por las huellas de los clavos lo sabré. Yo podré reconocerme, por las huellas de los clavos lo sabré. Por las huellas de los clavos lo sabré. Yo podré reconocerme, por las huellas de los clavos lo sabré. Gracias.